Amigas y amigos, andamos hoy en San José de Lourdes aquí con una cosa bien chida, los mototaxis. Vamos a darnos una vueltecita y ahorita les vamos a platicar de quién son, qué hacen, cómo surgió esta idea tan innovadora y divertida. Vámonos. ¡Salúdele a la cámara! Él es el creador aquí de los mototaxis, miren. Mi amigo Álvaro. Álvaro. Álvaro, ¿cómo está Álvaro? Coyazo, bien, bro. Álvaro Coyazo. Oiga, ¿y cómo salió esta idea de los mototaxis? Oh, Ramón, sí le cuento. Yo sí tengo historia. ¿Sí? A ver, cuénteme. 23 años trabajando con Javier Torres. ¿23 años con Javier Torres? 23 años. La primera vez. ¿En las giras o dónde? En las giras, en todo. ¿Sí? Sí, somos igual casi. Internacionales, ¿verdad? Sí, Estados Unidos, sí. ¿Y de ahí de con Javier Torres salió la idea del mototaxi? Claro, fuimos a parar al estado de Puebla. ¿Y allá los mototaxis? Allá por Tehuacán, Puebla. Nos paseamos en estos mototaxis hace como 25, 27 años por ahí. ¿Y desde entonces traía usted las ganas de...? Desde entonces se me vino esa idea y hasta cuándo se me está cumpliendo. ¿Y por qué se tardó tanto en cumplirla? Pues, será por falta de recursos y luego pues empezamos a ir a Estados Unidos y se nos olvidó poquillo. Sí. Pero de todo más traeba la idea. Sí. Oiga, ¿y qué tal ha jalado, qué tal ha recibido la gente? Gracias a Dios, Ramón. Empecé con uno al tercer o cuatro días tuve que traer otro porque no... ¿Sí? No me da basto. ¿En serio? En serio. ¿La gente lo usa como medio de transporte, medio de diversión o cómo? Ahorita es una novedad, Ramón. Es una novedad. La gente lo usa simplemente para pasearse. ¿Sí? Y hay mucha gente que lo usa para... Para... Para su... Sí, para algún mandado, para todo eso. O sea, salen a pasearse pero también salen como que voy a ir de una esquina del rancho hasta la otra. Hasta la otra. Y le marcan y vámonos. Y vámonos, sí. Y pase por nosotros y venga por nosotros. Por tu teléfono. Oiga, ¿y los carritos de dónde los agarró? Estos carritos... Estos carritos los hacen en México, Ramón. Sí. En México. En México los hacen estos carritos. Pero buscando y buscando los encontré por aquí cerca en Aguascalientes. Pero son hechos en México. Allá en la mera capital. Aquí un muchacho de Aguascalientes los tenía. Y pues yo pienso que... Pues no sé, tuvo problemas con... Porque ya es un municipio. Ajá. Con los taxistas y todo eso. Se le hicieron de emoción que dijeron, oye, esa es competencia. Entonces, pues yo buscándole y buscándole los encontré. Y pues me empezó a vender día uno y día dos. Y en esta semana, si Dios quiere, voy por otros más. Es una sorpresa. Y por aquí lo dejamos. Ah, ok. Quiero, queremos meter mototaxis en los pueblos más grandes. Sí. Sí, yo creo que sí. Sí conviene, ¿no? Sí, pues. De todas maneras, este... Es un beneficio para el pueblo, claro. O sea, ahí va algo de un negocio, ¿verdad? Claro, es el negocio. Tiene que haber... Pero también es un muy buen beneficio para el pueblo. Sí, es un buen servicio. Sí, buen servicio. Y divertido, y novedoso, y rápido. Ahorita, Ramón, es novedad. Sí. Y después viene que es necesidad. Sí. ¿Verdad? Sí, no, ya es la necesidad. Sí, ya. Porque de todas maneras, este... Aquí San José de Lourdes está muy grande. Sí, gracias a Dios. San José está grande. Aquí cerca, pues, está Rancho Grande también. Rancho Grande, ya estuvimos practicándolo allá en Rancho Grande. Para ver si en la semana que entra empezamos también. Órale. Sí, Rancho Grande, Plenitud. Plenitud. Mariana, pues, queremos abarcar lo que se pueda. Órale. Órale. Y entonces aquí en San José la gente anda contenta, ¿verdad? No, pues, feliz. Ahorita, pues, ya ves cómo me tardé, Ramón, de que llegaran aquí. Porque uno andaba en Emancipación y otro en San Gabriel. En San Gabriel tiene dos días mi muchacho que se va. Sí. Y puro, ¿cómo te diré? O sea, puro tour. Puro a darles tour a los niños. Nos hablan. A pasearse, ¿verdad? Nos habla, ¿no? Y ahora no va a venir a San Gabriel. Sí, ahorita se lo... ¿Cuántos están? Aquí estamos cuatro, va. No, pues, ahí empieza así el show. Sí. El otro día fui a Morelos, a tu tierra. Sí. Porque yo también soy de por allá de Morelos. Se casó en Morelos, pero se la trajo para acá. Hace 38 años me casé, Ramón. Sí. ¿Sabes cuáles años tendrás tú? Yo tengo 46. No, pues, de todo morrillo. Como morrillo. Sí. Oh, tú ya, yo entendía. Yo entendías. Sí. Y el otro día fuimos a un mandado ahí con mis suegros. Todavía tengo mis suegros. Ay, qué bueno. Es Donchón González y Nina. Y, mira. Llamadas. Llamadas. Llamadas de que vénganse. Sí, dígame a sus órdenes, oiga. Ah, sí, oiga, ahorita andamos en un recorrido aquí, pero se van a desocupar los taxis como en unos 20 minutos. ¿Cómo ve? Si nos espera. Si nos espera, por favor, y luego le mando al primero. Dale. ¿Para dónde? No, pues, hay trabajitos. De aquí de arriba, para la secundaria. Ah, ok. Estamos ya para ir caminando, está muy lejos. Sí. Igual nos sirve todo esto. Las paradas del camión, llega la gente con su mandado y los que van hasta la orilla. Sí. No, no, gracias a Dios, nos ha ido bien. Sí. Y son unas motos que, ¿unas 150? Esa es 150, esa lluvia la tenía. Sí. Sí. Y esta es 125. 125. ¿Esta? ¿Y sí puede bien? Sí, ¿verdad? Esta puede, mejor que aquella. Ah, caray, ¿y eso? No entiendo el porqué. La marca, a lo mejor, o sea, la pata. No, son itálicas las dos. Son itálicas, nomás que, pues, sí, dicen que una moto más grande es para correr. Sí. Y esta es para trabajo. Para carga más, ¿verdad? Para carga, ey. Oiga, ¿y aquí no podrán hacer los carritos alguien aquí? Pues, yo pienso que ya por ahí anda gente. Ya, o sea, ya copiándolo, pues, de esto, ¿no? Copiándolo, pero, pues, o sea, que tiene su chiste. Allá en México venden el puro esqueleto. Sí. Y están caritos. Venden el puro esqueleto, pero lo hacen en unas roladoras. Haz de cuenta que los meten a un molde, Ramón. Sí. Y ya salen los tubos doblados. Y aquí, pues, para hacer esos dobleces, pues, sí. Sí, no. No, pero sí, sí ha de haber por ahí quién. Sí, hay mucha gente muy ingeniosa. Sí, ¿verdad? Que ya viendo, pues, de que jalan la cosa, que la gente lo recibe bien y que, y que, y que, y que, y que verdaderamente puede ser un negocio sustentable. A lo mejor sí haya quien, quien, quien lo copié. ¿Quién lo copié? Sí, pero les digo, como les digo, para todo sale el sol, Ramón. No, me refiero, pues, a que lo haga, pues, aquí hasta por usted mismo. Sí, para mí mismo. Porque de todas maneras, así como para meterse a hacer el negocio y todo eso, pues, se ocupa, se ocupa, se ocupa el... Fácil no estar, Ramón. No, 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 no. Y no, aparte, yo lo veo a usted como con ganas, como con, como con amor por esto, ¿eh? Bueno, pues, es que esto yo lo hice con amor, Ramón, que estoy hablando de 25, 27 años que tenía esta idea. De ahí. Sí, y, pues, no, hasta ahora y, no, no, sí lo hice con... lo pensé muy bien y, y mira, aquí, aquí está funcionando. Qué bueno. Andamos en San José de Lourdes, amigos, con la novedad de los mototaxis. La comunidad es muy grande. ¿Cuánta gente habrá aquí? La verdad, yo desconozco, Ramón, yo... Pero sí deben de ser como unos 7, 8 mil habitantes, creo, está grande. Sí, sí, hablamos de unos 7, 8 mil habitantes. Sí está grande. Entonces, sí, sí debe de haber mucha demanda. Ah, no. Y ya ahora, como para todo, traemos el teléfono en la mano. Sí, pues, ya. Pues, ahí lo voy a poner el teléfono en la pantalla para si le quieren marcar de otros ranchos... De otros ranchos para que vayan a pasear a los niños allá. No, inclusive, estamos dejando días especiales para ir a ciertos ranchos. Sí. Nada más, como el sábado, si Dios quiere, voy a Rancho Grande. Sí. Con un mototaxi a exhibirlo y a calarlo y a demostrárselo a los delegados para que vean que es un servicio que hace falta en la comunidad. Que es rentable, que es viable, que es divertido. Exactamente, no es muy caro. Aquí lo más caro que cobramos son 10 pesos. Depende de las distancias. Porque 5 pesos, ¿ya qué son? No, 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 es que también ya 5 pesos no. Ya 5 pesos ni los niños los quieren. No, 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 se los da uno domingo y... No, mejor guárdatelos. Ándale, sí, no, pues ya te digo. No, felicidades, de veras, eh. Siento como que sí es novedoso la idea y es útil, insisto. Sí, es útil. Es útil. Y se paseó un a gusto. Sí. Todo domingo. Pues no me la acabo con los tours. Muchachas, jóvenes, señoras, hasta señoras grandes. ¿Sí? Sí. Me hablan. Tengo ganas de pasearme en uno de esos. Nomás diga y háblenos. No, esperemos que más comunidades... Sí, iría a cualquier rancho ahí, bueno, depende, ¿verdad? Depende de los caminos, pero no, pues ahorita así como queremos meternos, yo pienso que ya vamos a cubrir más ranchos. Sí, que tenga más unidades, ahorita por lo pronto aquí, aquí San José, San Gabriel, San Ignacio, Río Florido, este corredor está todo dar. Sí, este corredor está todo dar. Desde plenitud, de hecho. Ahorita no hemos ido a pleni, pero a Mansi ya llegamos. Y a pleni sí nos han hablado, nomás que me hablaban para un... Mira, ahí está. Sí, más clientes. Ahí está la gente. ¿Cuánto llevamos? Bueno. ¿Cuánto? Aquí andamos en San José, oiga, porque... ¿Diez minutos? Ey, con eso, vámonos. Parece por ahí donde se vea la iglesia, para hacer una toma que se vea así bonita las iglesias. Aquí estoy por la iglesia, es que nos traen en un recorrido de Zacatecas y sus historias, oiga. Un video para el Face. Pero ahorita en unos 20 minutitos nos desocupamos. ¡Ándele! Aquí parece, vamos despidiendo aquí. Sí, aquí me veo. Para que se vea ahí la iglesia y ya no entretenernos, no entretenerlo ya. Amigos, ahí está el Edelmototaxi que mi amigo Álvaro tenía en su mente desde hacía 25 años. 25, 27 años. ¿Lo miró por allá en el sur? Allá por Puebla, en Tehuacán, Puebla, por allá lo miramos. Y nos paseamos. Y desde ahí se me vino la idea. Dije, un día en San José Lourdes voy a traer motocas. Sí, y ahorita es cuando. Y no, pues mucho éxito, de veras. Que al rato traiga más unidades, que pueda tener unas, no sé, si cubre desde Plenitud, Mancipación, San José, San Ignacio, San Gabriel, San Ignacio, Río Florido. Pues ya eso está todo dar. Todo eso queremos cubrir. Y aquí está en corto. Y para que le llamen, amigos, si quieren el servicio, para que vaya y les pasea ya a los niños, no sé. Sí. Márquenle, ahí les voy a poner el número en la pantalla para que se pongan de acuerdo con él. Otra llamada. En el rato que tenemos aquí paseando los 10 minutos, ya van tres llamadas que le hacen de personas que están interesadas. Oye, cambiando totalmente de tema, usted que conoce tan de cerca a Javier Torres. Cuando quiera. Arrimen me lo pone a entrevista. En esto mismo. Arrimen me lo pone a entrevista, dígale, hey, ¿es serio ese hombre? No, no. Dígale. Yo con ellos me la llevo de maravilla. Mucha gente me está pidiendo video de los rehenes, video de los rehenes. Y pues Javier Torres es el más indicado. Es el más indicado, sí. Vamos a ver si mi amigo me puede conseguir la entrevista con Javier Torres. Vámonos, vámonos para que nos lleven, ¿no? Sí, vámonos, sí. Ya puedo desocuparlos, ya puedo desocuparlos. Sí, sí, sí. Ah, vengase, vengase aquí con nosotros, pues. No, sí, Ramón. No. Yo con Javier llevo una amistad muy buena. ¿Sí? Sí, me salí y quedamos con él. Bien, amigos. Pues es que muchos años, Ramón. Sí, 25 años. 23. 23. Me aventé con él trabajando. 23. Ahí de vez en cuando grabe el otro también, mire. 23. Entonces usted iba a Estados Unidos a todas las giras, a todo, ¿verdad? Sí, pues duré 15 años viendo y viniendo a Estados Unidos a las giras con ellos. Aquí todo México. Qué interesante, venga. Por eso le digo, yo sí soy una, yo Zlatán, soy historia. No, por tantos años. Sí, no, no, no. No, a ver si más adelante usted de conocer aquí muchas cosas de aquí, entonces. Pues sí, sí conocemos algo. Más adelante, me gusta su vibra. De los temerarios, Ramón. De los temes también. De aquel tiempo cuando los temerarios, cuando los temerarios iniciaban, ¿verdad? Sí. Junto con los rehenes. Sí, pues me acuerdo cuando Gustavo llegaba de la secundaria, aquí con el traje de la secundaria, a tocar a las bodas aquí. Sí. Llegaba aquí directamente. Ya no iba a Morelos, llegaba aquí. De la secundaria se ponía la guitarra y órale. Y en ese tiempo también los rehenes estaban empezando. Sí, también, también. Sí, es que. En el tiempo que yo fui, que andaba noviando ya en Morelos, yo pasaba por la casa de Sammy Guzmán, me paraba. Él ya sabía que yo pasaba, me paraba. Cuando tenían gira, salida o algo. Sí. Ey, no vas con Adolfo, le preguntas que, ¿a qué hora nos vamos a ir y cuál traje? Ahí iba yo, vi a mi novia, que ahora es mi mujer, ¿verdad? Sí. A Morelos. A Morelos. Entonces, terminaba de estar con mi novia, iba ahí con, tocaba, salía, pues, ¿cómo te diré? Son de mi casa ellos. Sí. Soy collazo. Mi papá y la señora Delfina, mi papá ya no, ya no vive, pero eran primos hermanos. Órale, entonces había cercanía ahí muy estrecha. Sí. Nomás que, pues, a lo mejor ellos no, no se daban cuenta. Sí. Y salían todos. Cuando llegaba yo, les tocaba, salía Gustavo, salía Adolfo, salía Lupita, salía niña Delfina. Pues, me mandó Samuel y ya. No, pues, dile que el traje brilloso a las cuatro y media allí, donde él ya sabe. Y así, llegaba con Samuel y le daba la razón. Es que en ese tiempo, pues, ¿cuál? No, 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 pues, tenía que ser. ¿Cuál comunicación? Tenía que ser comandadero. En ese tiempo, los motomensajes, no está todo dar, ¿verdad? No está todo dar, exactamente. No, pues, mire, a ver si, yo sé que Javier Torres, pues, ya no vive aquí. Viene seguido, ¿no? Sí, viene seguido. Yo estoy al contacto con ellos. Ahorita andan allá en Estados Unidos, pero estoy al contacto con ellos, con el hermano Manuel. Sí, si pudiéramos hacer una plática aquí con Javier en un recorrido aquí, estaba todo dar. Sí. Oh, sí. O de alguna manera, de alguna manera que se enaltezca también aquí San José de Lourdes y Fresnillo también, porque los rehenes son un orgullo fresnillense, zacatecano, y son un grupo que sigue vigente. Sigue vigente, nomás que, pues, desgraciadamente, pues, tuvo que parar un poco por la inseguridad y todo eso, pero sigue, sigue trabajando. Es muy triste, pues, también de que aquí en San José ya no se hace el baile de cada año. Ya no se hace el baile de cada año. También Morelos, Ramón, tiene sus... Sí, pero no, de tomar a San José yo creo que era mejor que Fresnillo en esos años. Sí, sí, San José era mejor. Había mejores eventos, mejores grupos. Mejores eventos, sí. Y todo dar eso, entonces, una época que tristemente quizá ya no regrese, pero, pues, hay que platicar con Javier todo eso. Hay que revivirlo a través de videos. A través de videos, sí, exactamente. Al cabo, como te digo, sí, sí tenemos todavía comunicación. Comunicación, contacto. Salimos bien. Salimos bien. Es lo bueno. Yo también salí muy bien con Adolfo, con Gustavo, del tiempo que... Yo no duré tanto tiempo. Yo fueron cinco años ahí con ellos. ¿Pero sí todos para Estados Unidos? Sí, también iba. Sí. También iba. Sí, yo duré tres años yendo. Casi cuatro años yendo para Estados Unidos. Y de haber seguido más tiempo hubiera seguido yendo. Pero la verdad, me canse el trabajo. No, pues, no aguantaste nada, Ramón. No, para diferencia suya de veintitantos años. Veintitrés. Entonces, no, 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 no se compara. Pues, muchas gracias por el recorrido. No, pues, gracias a ti, Ramón. Mucho éxito, de verdad. Gracias a ti. De felicidades. Te lo agradezco. Y ahí, yo creo que viste mi mensaje que te mandé. ¿De qué? Te mandé un mensaje de que era el de los mototaxis para que el día que quisieras venir a calarlos. Ah, sí, sí. Sí, sí, sí lo viste o llegaste nomás de... No, no me acuerdo, la verdad. Lo voy a revisar. ¿A dónde me lo mando? Pues, nomás a Zacatecas y sus historias. Ah, qué raro. Siempre reviso todos. Ahorita lo checo. Y felicidades. Yo creo que fue una idea esto. Yo lo veo como una idea que a lo mejor no cualquiera se atrevería a hacerlo. No, ¿verdad? No cualquiera. Y qué bueno que está funcionando. No, pues... Mucho éxito, de veras. No, pues muchas gracias, Ramón. Y amigos, vengan a pasearse a San José del Mototaxi. Y si en su comunidad están aquí cerca, pónganse de acuerdo con mi amigo Álvaro. Márquenle y ya y hagan negocio. Sale. Gracias, Ramón. Gracias. 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 Vámonos. Gracias. Gracias.